Presenta la información, ARENA, distribuidor oficial del Grupo Alcor. 25 minutos pasaron de las 10 de la mañana, tiempo de irnos al corazón del distrito de Patagones, en este caso a Estrueder, para hablar con el representante de la Federación Agraria Argentina, en la filial Estrueder, Alcides Aure. Alcides, ¿cómo estás Javier Campariri? Soy buen día. ¿Qué tal Javier? Muy buenos días y bueno, muy buenos días para toda la audiencia. ¿Llovió? Llovió bien. Sí, llovió. ¿Cuándo? ¿Anoche? ¿Ayer? Qué pregunta, no, no. No, no. Porque acá cayó una regadita ayer a la mañana y a la noche intentó de nuevo con algo de viento, pero nada más. Bueno, justamente de acá, desde nuestro lugar de Estrueder, se veía refusilar muchísimo, había mucha descarga eléctrica para esa zona, acá lo que hubo fue un cambio, una rotación de viento, viento sur, tipo 10 de la noche, 10 y pico de la noche, y bueno, refrescó obviamente, pero no, para nada. Lluvia, la verdad que estamos en la dulce pera, ¿no? Bien. Bueno, el otro día escuchaba a un amigo de Villalonga, preocupado, más sectorizado en la ganadería, que seguramente la semana que viene vamos a hablar con él. Y digo, voy a hablar con Alcides a ver cómo está el tema, más que nada, cerealero, el tema de pasturas, porque con vos me encontré, creo que fue octubre, noviembre del año pasado, en Estrueder mismo, y vos me decías, no hay, ya no hay, sí, octubre era, ya no hay cosechas, y todavía faltaba un montón. ¿Cómo está la situación? Pero por sobre todas las cosas, Alcides, ¿qué hace el productor? ¿Sigue sembrando trigo? ¿Le apunta a la pastura? ¿Cuál es la realidad hoy del corazón del distrito que se amplía toda la zona, no? Bueno, primero y principal, Javier, a ver, es un tema muy largo de charlarlo y explicarlo, porque realmente la situación que se está pasando acá, se está viviendo en el Partido Patagonia y en una amplia región, es muy grave, pero muy grave, más allá de lo que nos podemos imaginar. Cuando hablamos del sector productivo, vamos a repartir, como bien lo dijiste, en la parte agrícola y ganadera, ¿no? Hoy por hoy, digamos, la situación agrícola está dejada de lado prácticamente. Bien. La mirada está enfocada pura y exclusivamente en la parte ganadera, que es lo que más se está sufriendo, ¿por qué? Porque venimos de transitar un año 20-23 muy complejo en materia hídrica, no ha llovido muy poco, se perdió la cosecha, no se han podido hacer los verdeos en tiempo y forma, entonces como tal, en días o un mes a más tardar, empiezan los primeros fríos, los campos están pelados totalmente y eso va a afectar mucho más, entonces la desazón es tremenda, tremenda. Claro, pero el que hace ganadería puede tener otras alternativas, pero el que hace agricultura no tiene nada. A ver, para el que hace agricultura todavía se está a tiempo, se está a tiempo porque estamos transitando el mes de abril, las siembras de agricultura se hacen por general en mayo, junio, son meses donde todavía se puede... Claro, pero digo, no tiene la alternativa, por ejemplo, que hace ganadería de dar de comer, acá si no llueve la agricultura no te sirve. No, no, tal cual, la agricultura exactamente, si no llueve no hay nada para inventar, pero en ganadería el hecho de dar de comer genera gasto... No, por supuesto, extra. ...muy difícil de afrontar, a ver, cuando vos venís de un año bueno, la pedías, ahora cuando venís de un año malo, como venimos nosotros, hoy por hoy te digo, el dar de comer para un pequeño y medio productor es casi imposible. Claro. Casi imposible porque no hay reservas, ni forrajera, ni económica, para afrontar ese tipo de situaciones. Claro, como para comprar alimento, ¿no? ¿Cómo, Javier? Que la reserva forrajera es por si tenés algún rollo o algún fardo, pero... Tenés rollo o fardo, o algún silo con grano, alguna vega, alguna cebada, algo... Claro, pero comprar esos camiones que vienen con el alimento preparado, tenés que tener la plata. Tenés que tener exactamente una reserva económica, lo cual hoy, digamos, el pequeño y medio productor, te diría, no la tenemos. No la tenemos. Es muy lamentable, esto en camino ya se está vaciando muchísimos campos, se está yendo muchísima hacienda del Partido Patagones, principalmente lo que es cría, vaca de cría. Ahora, la verdad, es muy complejo el tema, muy pero muy complejo. Productores que se están desarmando, al empezar a dar de comer, analizan. Antes de empezar de comer, vendo la vaca y veo hasta dónde llego. Claro, y después veré si me reacomodo. Y después veo si me reacomodo, ¿no? Y después se ve, y si no, posiblemente otro campo que pase a alquilarse, y en algunos casos también a venderse, Javier, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, con el aglutinamiento de un solo... Esto es algo que también me contabas vos el año pasado, unidades económicas más chicas que terminan aglutinándose en un solo dueño, ¿no? Tal cual, la concentración sigue avanzando, en mayor o menor escala, pero la concentración sigue avanzando. Y lo peor de todo, que vamos perdiendo a los productores genuinos. Al pequeño y medio productor, que viene de tres, cuatro generaciones luchando, manteniendo su establecimiento con muchísimo sacrificio, en situaciones climáticas como esta, es donde realmente termina desapareciendo. Y hablando de historia de productores, ¿qué hace el productor hoy en materia de agricultura? ¿Sigue apostando al trigo? ¿Hay otras alternativas? ¿Qué le sugieren ustedes como entidad? No, a ver, el área de trigo de la zona, desde la sequía grande allá del 2008, 2009, 2010, disminuyó y mucho, Javier. Claro. La gente se fue reconvirtiendo y le apostó bastante más a la ganadería. En su momento, la actividad bovina creció muchísimo, cosa que también está decayendo mucho en este momento. Pero, digamos, el área agrícola fue decayendo y, ¿cómo te puedo decir? Desapareció el productor mixto, ese que había antes, el de 400, 500 hectáreas, que hacía un poquito de trigo, un poquito de avena, tenía unas vacas. Ese productor, lamentablemente, hoy está desapareciendo. Claro. Y, previo a desaparecer, apostó a la ganadería y dejó a la agricultura. Esa que fue dejando a la agricultura, apostó a la ganadería, y con factores climáticos como el que nos toca vivir, se hace imposible todo. O sea, se hace imposible todo. Y cada vez que... Permitime agregar algo a todo esto, Javier. Sí. Cada vez que nos toca vivir situaciones de estas características, queda... Lo estoy charlando con un medio colega de ustedes. Lo dije y lo voy a repetir hasta el cansancio. Queda, digamos, al descubierto, lo miserable que han sido todos los políticos que nos han venido gobernando y nos siguen gobernando en algunos puntos de la provincia del país. Y no han tenido ni la capacidad, ni la... Digamos, la idea de llevar adelante el proyecto de regadío que tiene más de 100 años y, mientras tanto, un recurso como Río Negro se sigue yendo al mar. ¿No? Claro. Sí, sí. Es redundante, pero es la realidad, ¿no? Es la realidad. Tal cual. Un recurso que lo seguimos desperdiciando y un proyecto de más de 100 años que no se llevó a cabo nunca y vos fijate, a raíz de todo eso nos seguimos fundiendo, nos seguimos fundiendo produciendo, ¿eh? Sí, sí. Intentando producir. Es muy triste. Y hablando de precipitaciones, ¿qué tan lejos del promedio estamos, no sé, ponerle en el último semestre, en el último año? A ver, vos sabés muy bien, Javier, los registros históricos acá son de 375 a 400 milímetros por año, ¿no? Sí, sí. A ver, en lo que va del año, en el mejor de los casos, en casos muy puntuales, como para el lado de la zona de los pocitos, por ahí algo de cazadas, llevarán 60, 70 milímetros. De enero a ahora, en estos cuatro meses. De enero a ahora. Claro. Y en el resto... Que es donde tiene que llover, ¿no? O sea, es una de las partes del año que tiene que llover. Sí. A ver, una de las fechas claves para que llueva es febrero, que es el mes donde se implantan todos los verdeos de invierno, y donde también muchos aprovechan a hacer algún laboreo y demás, pensando en agricultura. Claro, claro. Sí, 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 te entiendo. Esa lluvia no fueron generales, fueron muy puntuales, entonces, pasa lo que está pasando. Claro. En la gran parte del Partido Patagón es todo lo que es zona de Montes y, bueno, en la zona de Estrueder, entre Estrueder y Villalonga, hay un, digamos, una franja que atraviesa el Partido Patagón de punta a punta, digamos, de sureste a noroeste, para que la gente lo entienda. Sí, sí. Ahí no ha llovido bien y, bueno, siguen las voladuras de campo, en los campos vino algo de cardo ruso por alguna precipitación que otra que hubo en el verano, pero hoy por hoy ya el cardo ruso no sirve más para pastorear y ya no queda más nada. Claro. No queda más nada. Alcide, para cerrar, ¿y cómo está con la asistencia, con la ayuda al productor? ¿Hay algo? ¿Hay algo? Bueno, sabemos que se está hablando del año pasado que este año vence la... Corregime si no, vence la ley, ¿no? La 12.322. A fin de año vence la ley, sí, sí. Bueno, eso por un lado y por otro lado ¿hay asistencia? ¿Hay previsto alguna asistencia para el productor? No, no nos hemos reunido con el resto de las entidades, cosa que deberíamos hacerlo pronto, pero a ver, estamos en un, digamos, en un proceso político bastante importante en nuestro país donde hay un reacomodamiento enorme y realmente no hemos tenido novedades con respecto a eso. Bien, bien. Sí, creo que nos deberíamos reunir prontito con el resto de las entidades como para empezar a ver qué se le encuentra a todo esto, qué solución, pero bueno, la solución principal es la lluvia. Sí, sí. Es la lluvia. Sí, sí. Y creería que la asistencia hoy por hoy digamos, es un tema muy difícil de charlarlo porque a ver qué tipo de asistencia precisa un productor para encarar una situación de este tipo. Sí, sí, te entiendo. Sí, perfecto. Los bancos hoy por hoy todavía no están lo ideal sería una asistencia bancaria. Claro. ¿No? Pero bueno, debería ser una tasa cero y ahí cualquier tipo de número digamos, sería inviable para el productor. Es muy difícil, digamos, estamos en un programa tan tan complejo que es muy difícil encontrarle a ver qué tipo de asistencia prensa el productor para encarar esta situación. Sin duda, sin duda. Al siguiente, agradecemos como siempre, esperemos poder charlar más adelante con algún cambio, aunque sea mínimo, pero algún cambio climático que como vos decís es lo único que no se puede comprar ni preparar ni nada. O sea, la lluvia tiene que venir naturalmente. Ojalá, sí, ojalá en la próxima charla estemos charlando de cosas mejores, de temas más positivos, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver si hay un pronóstico dando vuelta para la semana que viene. Dios quiera que se dé y venga esa lluvia general, hace falta una lluvia general que abarque toda la región.